¿Creíais que nunca irais a ver una review en el canal de una Leatherman? Pues hoy ha llegado el día 6 años después de abrir Knife Spain Hoy toca analizar mi primera Leatherman Y como friki de las Victorinox os diré si me gusta más o no que una Suiza Hoy en Knife Spain, la Leatherman Free T4 Pero antes, vamos con la intro Bueno pues ya estamos de vuelta y no, no estáis soñando Por fin os traigo una review, digamoslo así De una herramienta de la marca americana Leatherman Han tenido que pasar más de 6 años para que yo Un fricazo de las Victorinox, un coleccionista de Victorinox Que llegaba a tener más de 500 piezas Haga una review de un modelo de la marca Leatherman ¿Qué ha pasado ahora para hacerlo? Pues no lo sé Llevo un mes aproximadamente con esta Leatherman Free T4 Me ha gustado mucho y quiero que veáis Y quiero que entendáis y daros mis impresiones acerca de este modelo Va a ser un vídeo diferente, va a ser un vídeo más relajado Donde no va a haber cortes Y quiero contaros mi experiencia y lo que opino acerca de esta Leatherman Free T4 Es verdad que no es la primera Leatherman que yo he tenido en mi colección Bueno, en mi colección no, en mi poder, digamoslo así Primero tuve la Wave, luego tuve la Curl Y estéticamente no me gustaban mucho Me parecían un poquito torpes comparada con, por ejemplo, con la Victorinox Swiss Spirit Pero es verdad que hace aproximadamente mes y medio o dos meses También me llegó a casa justo más o menos por esta época Una herramienta que ha desbancado completamente la Swiss Tool Spirit Y es esta Leatherman Arc Que la verdad es que me enamoro Me enamoro, ¿vale? Hoy no es el turno de ella, digamoslo así Me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os gustaría una review acerca de ella Yo no soy experto en Leatherman No tengo absolutamente ni idea Pero sí que os podría dar mis impresiones Insisto, siendo un coleccionista de Victorinox como soy, ¿no? Así que, si queréis saber mi opinión acerca de esta Arc Dejádmelo en los comentarios Y más adelante le haremos un vídeo Ahora, lo importante Esta Leatherman Free T4 Que quiero analizar con vosotros Y deciros si me gusta o no me gusta Y aunque el motivo de este vídeo no es compararlo con una Victorinox Obviamente algo tendremos que hacer Porque quieras que no, van a surgir comparaciones, ¿no? Bueno, viene por lo que veo en esta caja típica de Leatherman Insisto, yo ya he tenido dos Leatherman Aunque no me gustaron mucho No digo que sean malas Estéticamente no me gustaban Me parecían muy toscas Pero, amigo, llegó la Leatherman Arc Y ya se me quitó la tontería Bueno, vamos a dejar de hablar de la Arc Y vamos a sacar esta Leatherman T4 Free Importante Free ¿Qué es Free? Bueno, pues es una tecnología Ya os digo, yo no tengo ni idea de Leatherman Lo que he aprendido, lo que he estudiado Posiblemente en este vídeo diga alguna tontería O me equivoqué en algún dato Perdonármelo Porque yo hago este vídeo Para daros mis impresiones Desde que no tengo ni idea de Leatherman ¿Vale? Bueno, la tecnología Free, entre otras cosas Creo que lo que nos viene a dar Es que podemos abrir y cerrar Digamos, nuestras herramientas a una sola mano ¿Vale? Funciona también con una serie de cierre magnéticos Y demás Y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención Es más, primero me llegó la Arc Que la quería para trabajos duros Digamos, y para llevar en mi día a día Aunque es verdad que es una navaja pesada Pero luego dije Coño, ¿y esta Leatherman Free T4? Mire la T2 Que sería la hermana pequeña de esta T4 Tiene menos herramientas Y no me convenció Y yo quería algo Que tuviese las más herramientas posibles Dentro de un tamaño más o menos manejable Y llegué a esta Leatherman Free T4 Que insisto, lleva un mes conmigo en casa Y me ha encantado La he usado para todo Siempre que he necesitado algo No he ido a la caja de herramientas Y he usado más Esta Free T4 Que incluso la Arc Va de vez en cuando conmigo en el bolsillo Yo salgo poco por motivos de salud últimamente Pero en casa El otro día estuvimos montando unos muebles de Ikea Pequeñitos La usé Estuvimos montando ¿Qué monté? Ah, sí Vale También la usé Para una puerta Para ajustar una puerta Para ajustar una bisagra Para incluso para limar el otro día Una historia Para limar una uña Para cortar el otro día un poco de fruta O sea, me encantó La estoy usando muchísimo Y he aparcado mis Victorinox Que es verdad que yo Las Victorinox Digámoslo así Siempre las he tenido En concepto de colección Con eso no quiere decir que sean peores No Son unas herramientas cojonudas Por el precio que tienen Pero es verdad Que elegí esta Lederman Free T4 Para digamos Darle mucha más caña ¿Vale? E insisto Lo que más me gusta a priori Lo que más me ha gustado De esta Lederman Free T4 Es el tema De El sistema Free El sistema de apertura Y cierre A una sola mano Todas las herramientas Todas Tienen bloqueo Y eso es muy de agradecer ¿Vale? Con la Victorinox Es verdad que una vez que le pillamos el truco Pues digamos Que no se te cierra la herramienta Pero el hecho de que tenga un seguro No sé A mí Me da mucho más la vida ¿No? Otra cosa que me llamó mucho la atención Y que vamos a ver más O sea Ahora mismo ya Es el clip El clip portabolsillos Victorinox No tiene clip portabolsillos No han hecho un clip portabolsillos Y digamos que Bueno Por tema de diseño No me parece mal Pero también es agradecer Que una multiherramienta Digamos como esta Una navaja Multiherramienta como esta El hecho de que tenga un clip de bolsillo Que por cierto Se puede quitar A mí me gusta más Vamos a ver Las herramientas ahora mismo Y vamos a comenzar también Por la hoja grande ¿Vale? Hoja grande que podemos abrir además A una sola mano Y eso para mí gana Con las Victorinox Fijaros Voy a ponerlo un poquito más de cerca Bueno Vamos a hablar del material El material El material en el que está hecho Esta frite 4 Las cachas Digamos así Si no me equivoco Es acero inoxidable Es para mí mucho más resistente Que una Victorinox Seguimos con el tema de la hoja Apertura a una sola mano Diréis Oye ¿Pero es necesario Una apertura a una sola mano? Sí Yo ya me he acostumbrado Porque todas las navajas Que porto de mi EDC Todas tienen apertura A una sola mano Y el hecho de tener Una multiherramienta Que podamos abrir A una sola mano Eso me da la vida ¿Vale? Ahí la tenéis Se abre de manera muy fácil Esta hoja Está fabricada en acero 420HC Un mejor acero Que el que tiene una Victorinox Quizá no necesitemos tanto Es verdad Bueno Yo en mis navajas de día a día Tengo unas Tengo Utilizo O tienen Mejor dicho Unos aceros Muy tops De gama ¿Vale? Tampoco se necesita tanto Pero mirad Está manchada aquí De haberla usado ¿Veis? Pero El hecho de que esta hoja Sea de apertura a una sola mano Y que sea 420HC A priori Un mejor acero Que el de Victorinox A mí también me gusta mucho Fijaros Lo fácil que abre Y lo fácil que cierra Simplemente Tenemos que con nuestro dedo pulgar Darle a esta pestañita Y ya tendríamos cerrada Nuestra navaja Es que es súper súper fácil Entonces No sé Son cosas que me han llamado Muchísimo la atención De estos modelos free Luego Otra cosa Es que diréis Oye Marcos ¿Y cómo abrimos las otras dos herramientas Que vemos ahí? Pues simplemente con nuestro pulgar ¿Veis estas pestañitas de aquí? Simplemente con nuestro pulgar Haríamos esto Y se abren todas las que hay En este caso tendríamos dos Y luego a una sola mano Fijaros Yo selecciono la que Más me interese En ese momento Por ejemplo Vamos a seleccionar Esta Esta herramienta que tenemos aquí Automáticamente ya se ha bloqueado La queremos desbloquear Otra vez con esto ¿Vale? Sistema free A mí me ha vuelto Absolutamente loco ¿Qué tenemos aquí Dentro de esta Sola herramienta? Por cierto No os lo dije Esta free T4 Tiene 12 herramientas ¿Vale? Aquí tendríamos Un destornillador Plano mediano ¿Vale? Luego tendríamos Un abre paquetes Que es esto de aquí Que Victorinox No tiene ninguno Bueno es verdad que sacó la Companion Pero no tiene ninguno Con esto podríamos abrir Un paquete sin ningún problema Es verdad que con la hoja pequeña También de una Victorinox Podríamos O con la hoja grande ¿Vale? Pero el hecho de que tenga una herramienta Que no tiene ninguna Victorinox Si no contamos a Companion Que no sacaron el modelo normal A mí me gusta muchísimo ¿Vale? Y luego también Podríamos usar este destornillador A modo de palanca Bueno con el de Victorinox También ¿Vale? Eso sería una tontería Pero me gusta mucho esta herramienta Y es una de las que más he usado Por el tema del abre paquetes Es más Se ensucia mucho menos Que si fuese una hoja O al menos se puede limpiar Mucho mejor Que si fuese una hoja Que al final corta Y es mucho más finita Y más engorrosa De limpiar Vamos a cerrarla Y es que vamos a abrir La otra otra vez herramienta Y lo mismo Con una sola mano Yo selecciono La que quiero En este caso Quiero esta Ahora he abierto las dos Perdonad Pero cierro esta Y aquí tendríamos esta Todo a una sola mano ¿Qué tendríamos aquí? Bueno pues tendríamos aquí Una lima de metal Con lima de madera Ambas Y también un destornillador Plano pequeño ¿Vale? ¿Es necesaria esta lima de metal? Bueno la verdad es que Yo creo que es de las herramientas Que menos uso Pero también en una Victorinox Por ejemplo Sports, Mago, tal También la tendríamos Bueno Un destornillador pequeñito Viene bien Vamos a cerrarla Y vamos a irnos Al otro lado Y es que en el otro lado Funciona exactamente igual Aquí tendríamos Digamos Tres herramientas Con diferentes funciones Volvemos a hacer esto A mí esto me da la vida En serio Esto no es comparable Con ninguna Victorinox Con ninguna herramienta A mí me ha gustado Muchísimo este sistema De apertura Aquí tendríamos Ahí tenéis Un Ahí Destornillador Philips ¿Vale? Destornillador Philips Digamos un tanto Grande Podemos decir Y también tendríamos Un abre botellas Ahí está Que tampoco es que sea Muy necesario El abre botellas Pero bueno Lo tiene Como con las Victorinox Aquí cerraríamos En este sentido Exactamente Igual Aquí Volvemos otra vez A sacarlas Volvemos a seleccionar La herramienta Que queremos En este caso Aquí teníamos Una herramienta Que yo no necesito Ni me gusta Nada Que sería El punzón con ojal Aunque yo no sé Esto como cosería Porque no tiene No lo sé muy bien No tiene exactamente La punta De una Victorinox No creo que sea Exactamente igual Que una Victorinox ¿Vale? Pero aquí tendríamos Un destornillador plano Pequeñito Pequeñito Que el otro día Lo usé En dos ocasiones Y la verdad es que Viene genial A mí me gusta mucho Y es que estoy Encantado Y vamos a volver Otra vez a cerrarla Para ver La herramienta Que sin ninguna duda Más he usado De esta De esta T4 Y no es otra Que las tijeras Mirar como Salen plegadas Las tijeras ¿Vale? Simplemente Hacemos así Y ya tendríamos lista Y de esta manera Cortaríamos El otro día La usé Para cortar Unas hojas Para poner Unas etiquetas Simplemente Con poner el folio Y hacer así Cortaban O sea Cortan de locura El sistema Me gusta mucho Funciona muy bien Se ven más robustas Que las Victorinós Que las de Victorinós La verdad Bueno es que son más robustas Que las de Victorinós Porque son de otra forma En cuanto a construcción Y no sé La verdad es que Son todo Cosas buenas En esta Leatherman Como última función Que aluciné Cuando la vi De verdad Es esta Que tenemos aquí A ver si la veis Que a mí se me pasó Desapercibida La primera vez Y es que Lleva unas pinzas Y estas pinzas Para sacarla Tendríamos que hacer así Con la uña La sacamos Y lo mismo Con una sola mano Tendríamos disponibles Estas pinzas Que es verdad Que me esperaba Igual una pinza Un poquito más Fuerte Se parecen mucho A las de Victorinox Yo no las he usado todavía Vosotros si las usáis Pues dejádmelo en los comentarios Oye ya la hemos usado Marcos Pues son mejores Son peores que las de Victorinox Insisto Aquí no se trata Parece que estoy comparándola Con una Victorinox Pero daros cuenta Que os estoy dando mis impresiones Con respecto A Victorinox Porque yo soy Coleccionista de Victorinox Y lo que he tenido siempre Han sido Victorinox ¿Vale? ¿Qué echo de menos Que tiene Victorinox aquí? Bueno He de deciros algo muy importante Y es que Que lo tengo por aquí apuntado Si comparásemos Si comparásemos Esta Esta Leatherman Free Lo primero que nos llama la atención Es que es más pesada Que una Victorinox ¿Vale? Es cierto Esta Esta Leatherman Free Pesa 122 gramos ¿Vale? Daros cuenta El armazón Digamos que tiene En acero inoxidable Y eso hace Que pese más que una Victorinox 122 gramos Si la comparásemos Con una Klimber ¿Vale? En este caso Tengo una Super Tinker Con cachas customizadas En Cerakote Pero si la comparásemos Con una Super Tinker Normal Serían 122 Aquí serían 82 Y luego Yo la compararía más Con una Hutzman La Hutzman Pesaría 97 gramos ¿Vale? Diréis Hombre Marcos Pero compararla con una Hutzman No sería justo Porque la Hutzman Si tiene sierra ¿Vale? Hay mucha gente Que lleva una Hutzman Con él Y no usa la sierra nunca Es verdad que esta Leatherman No tiene sierra Pero digamos Que por dimensiones Sería sin ninguna duda La más parecida En cuanto A una Hutzman Se refiere Ahí la veis De hecho La longitud De esta Frite 4 Sería como la de una Victorinox Sería 91 milímetros Tendrían La misma longitud En cuanto a grosor Más o menos Sería el mismo Que el de una Hutzman Por eso he seleccionado Una Hutzman ¿Vale? Pero si es verdad Que la única diferencia Que yo le veo Más notable Sería el peso Y tampoco es que sea mucho Serían unos 25 gramos De diferencia Comparándola con esta Hutzman Insisto ¿No la habría que comparar Con ella? Vale Es verdad Pero Porque no tiene sierra Pero sería Lo más parecido Digamos así ¿No? Luego tenía también Por aquí apuntado Que con respecto A una Victorinox Esta Leatherman Free No tendría Vamos a ponerlo por ahí No tendría Abrelatas O sea Sinceramente A mí me da igual El abrelatas No lo he usado En mi vida Es verdad que Podemos usarlo De abre paquetes Es cierto Que lo podemos usar De abre cajas Pero no es lo mismo Digamos que no es lo mismo ¿Vale? Sí que hace la misma función Sí, pero no es lo mismo Así que yo el abrelatas No lo echaría de menos Es verdad que tendríamos Abre botellas en los dos Pelacables Tampoco lo voy a utilizar No lo echo de menos El pae El El gancho Multiusos No lo echo de menos Pero ni de coña O sea Me da igual El gancho Multiusos Y hombre El sacacorchos Yo sé que hay mucha gente Fanático del sacacorchos Yo el sacacorchos Tampoco lo echaría De menos Quizás De todas las herramientas Que no tiene Esta Leatherman Free Con respecto a esta Victorinox Sería el palillo Porque yo soy mucho De palillo Por temas de salud Y tal Como muchos frutos secos Y historias de estas Y hay veces Pues que se te queda Algo enganchado En los dientes Y es verdad Que podemos Echar de menos Un poco el palillo Pero por lo demás Del resto de herramientas Que os he dicho No echaría ninguna De menos Un poco el resumen Sería que estoy De verdad Encantado Con esta Leatherman Free T4 De verdad De corazón No os estoy engañando Esto no es un vídeo publicitario No Es que me ha llegado Esta pieza Me ha sorprendido Igual que tuve La Curl Y la Wave No la hice vídeo Porque no era Lo que yo esperaba Pero esta Leatherman Free T4 Estoy encantado Con ella Me parece Mucho más robusta Que una Victorino Podemos darle Mucha caña El hecho De que tenga apertura Todas las herramientas A una mano Me vuelve Absolutamente loco El hecho De que tenga bloqueo Es la hostia Perdonad la expresión El hecho De que tenga Clip portabolsillos Ya no me da Tanto más Y os explico Por qué Porque yo En mi bolsillo Cuando llevo Una sola navaja No llevo esta O sea Siempre llevo Una navaja Pues de las tantas Buenas Digámoslo así Que tengo Entonces Es verdad Que esta Iría de acompañamiento Con una navaja Y nunca Yo como llevo Bolso Bandolera No me importa Tampoco tanto Que tenga clip Pero también Es de agradecer Porque habrá gente Que un día Que si quiere Llevar solo esta Y no llevar una navaja Pues lleva esta Y la lleva en el bolsillo Sin que se le mueva ¿Vale? Entonces Valoro muchas cosas De esta Free Insisto He hecho el vídeo ahora Porque la he probado Y me ha encantado No por ningún otro motivo Sino que quería compartir Mis primeras impresiones Con vosotros Lleva conmigo Un mes en casa Y son todo Cosas buenas Incluso mira Se me olvidaba aquí Que también lleva Un agujero Para cordón fiador Joder Que mala cámara ¿No? Por si queremos Pasarle una anilla O queremos pasarle Un cordón fiador Y dejarla como Como la de Victorinox ¿No? De verdad No digo ni que sea Ni mejor Ni mejor Ni peor Para mí son cosas Diferentes ¿Vale? Victorinox Tiene otro diseño Otra ligereza Sencillez No sé Otra cosa Y sin embargo Lederman Pues yo creo que tiene Más robustez Más potencia Que no sé No sé Ya os digo Yo aquí no tiro Hater a nadie Ni alabo a nadie Simplemente quería Daros mis impresiones Acerca de Lo que yo considero Mi primera Lederman Porque las otras Realmente No me dieron mucho más Partiendo de la base Que las veía toscas Y que el diseño en sí No me gustaba Nada Y yo como mucho Del diseño ¿Vale? Si una navaja No me entra por los ojos Puede ser realmente La hostia Perdonar la expresión Pero nunca La aportaría Ni nunca me quedaría Con ella Si no me gusta estéticamente Y esta Lederman Me ha vuelto loco Por cierto La tenéis disponible En 5, 6, 7 colores más Yo escogí esta Porque es el color Digamos original Pero si queréis Haceros con ella O con cualquiera De esos colores Ya sabéis Que podéis hacerlo A través del colaborador Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona Nada más Me gustaría que me dejaseis En los vídeos En los comentarios Que os ha parecido Esta review Impresiones Si compartís conmigo Todo lo que he dicho Si no Si estáis de acuerdo Que no os gusta De esta Free T4 Que os gusta De la Free T4 Si preferís más Una Victorinox En el caso de compararla Bueno Dejádmelo todo En los comentarios Que yo estaré encantado De leeros También Insisto Si queréis ver La review O mis opiniones O mi opinión personal Digamos así De esta Lederman Ark Dejádmelo En los comentarios Voy equipado mal Madre mía En principio Esta era para casa Y para sacarla por ahí De vez en cuando Porque es verdad Que pesa Pero es que Estaba Es que está Entre las dos Ahora mismo He usado más La Free T4 Y me ha dado la vida Pero esta Ark Es otra hostia Perdonad Nada más Espero que el vídeo No se haga muy largo Quería ser lo más sincero posible Quería abrirme Desde el lado Del coleccionismo De Victorinox Hasta la marca De Lederman Ya sabéis que soy muy americano Me gusta todo lo americano Me dijisteis durante Seis años ¿Qué te parece Lederman? Y nunca quise opinar de ella Porque como nunca la había probado Pero ahora La he probado Y me he enamorado Tranquilo O sea Tranquilos Que no voy a coleccionar Lederman Solo Me haré con las que me gusten Y que pueda usar En mi día a día Nada más Gracias por estar ahí Hasta Hasta el próximo vídeo Chao I want to be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like Everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up From the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit That I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And to be put down It ain't your place I'll diss my town If I want that shit I don't know your shit I don't know your shit I don't know your shit